La película de 1994, basada en el cómic de 1988 de Crow o del Cuervo, es considerada una película de culto en parte a su estilo de la era de los noventas, una banda sonora de metal alternativo y un sentido de la moda gótica. Pero el factor más importante detrás de la huella cultural de este thriller fue el trágico accidente que le quitó la vida a la prometedora estrella Brandon Lee a la edad de 28 años, casi igualando la muerte a una edad joven de su padre, la leyenda de las artes marciales Bruce Lee. Ahora, este 2024, el director Rupert Sanders intenta alejarse de la sombra de la película original, evitando la palabra remake y llamando a esto una reinvención moderna del material de origen, aunque eso no lo hace menos diferente. Y el día de hoy hablamos de The Crow o el Cuervo. Soy Janircio Zúñiga y si al llegar al final te gustó el video te invito a que te suscribas a esta comunidad y no se te olvide darle clic en la campanita para que pueda avisarte si subo algún video nuevo. También me encuentras en Instagram o TikTok donde subo más contenido de noticias sobre cine o de series. Entre un ambiente melancólico, paisajes nocturnos llenos de lluvia y un gran delineado emo o gótico, la nueva adición de The Crow se centra más en la estética que en una narrativa. Recibiendo este reinicio sangriento y espantoso que está destilizado con un toque gótico, pero lamentablemente carente en todas las demás categorías que hicieron del original un clásico tan venerado. El siempre convincente Bill Skargard, conocido por interpretar a Pennywise en las últimas películas de It o Eso, eclipsa a su coprotagonista FK Twigs de una manera obvia que destruye la premisa central de la trama. Ambos se ven como se esperaba en estética, perforados y tatuados. El problema es su química débil con un guión lento que es ligero en el desarrollo de los personajes. Y el ritmo podría poner a prueba tu paciencia con una narrativa ya familiar en las películas de romance que tarda una eternidad en desarrollarse. La película inicia con un brutal crimen que te va a llevar hacia lo sobrenatural. Las raíces demoníacas están plantadas con una introducción de un villano olvidable que nunca es tan amenazante. El primer acto tiene a Shelley, interpretada por FK Twigs, una talentosa pianista con un pasado misterioso. Ella recibe una llamada de una amiga con evidencia de las verdaderas habilidades del señor villano. Más adelante es arrestada y llevada a una especie de rehabilitación para después encontrarse con Eric, interpretado por Bill Skargard. Del cual aparentemente se enamora, aunque no se deja ver una gran química en ello. Poco después, Eric y Shelley se fugan del centro de rehabilitación que parecía más una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, logra salir sin ningún problema para ir a vivir juntos en una felicidad apasionada. Pero sus sueños son violentamente interrumpidos cuando los secuaces de Rogue, el malo de la historia, los encuentran. Eric se despierta en un extraño purgatorio rodeado de cuervos negros y una persona que le servirá como guía. Eric está abatido al saber que el alma de Shelley ha sido condenada por la eternidad, pero su amor puro y eterno por ella le dará la oportunidad de corregir el error que se cobró sus vidas. Skargard tiene una presencia con la que es capaz de dominar la pantalla, a pesar de poco o de ningún diálogo. Cualquiera que lo haya visto en Boy Kills World sabe lo que puede emocionar con su mirada. Y aquí Skargard hace todo lo posible para ser creíble, interpretando a Eric como un tímido y reservado. Shelley tiene una personalidad extrovertida que está cargada de vergüenza y arrepentimiento. Pero F.K. Twix simplemente no tiene la capacidad de actuar para desempeñar el papel y lo hace con una exposición un poco limitada. Y el magnetismo, que se supone debe de ser fácilmente reconocible entre ellos, se siente unilateral. Puedes sentirlo desde Skargard, pero F.K. Twix no se siente que tenga este desarrollo como actriz. Aunque eso sí, deberías escuchar su música. Así que esa brecha zona hueca a medida que la búsqueda de venganza de Eric toma forma. Por otro lado, el villano de la historia aquí apenas y tiene sentido. Vincent Roque, interpretado por Danny Houston, es un hombre con riqueza que envía a las mujeres al infierno con un susurro diabólico en su oído antes de suicidarse o asesinar. Pero, ¿de dónde viene este poder diabólico de manipulación mental? ¿Y qué hizo que Vincent Roque fuera tan malo? Se dice que ha existido durante siglos, haciéndonos creer que es un ser sobrenatural de algún tipo. Pero, ¿por qué esas habilidades? Pues no esperes una respuesta a todas estas preguntas. La primera hora del Cuervo es dolorosamente lenta. El guión habita y avanza cuando debería haber estado subiendo a lo alto. El director Rupert Sanders claramente entendió esto. Y trata de romper la monotonía con montajes un poco más frenéticos en las últimas peleas. Pero, por desgracia, las escenas de Eric y Shelly bailando, tocándose y tratando de crear una intimidad no animan a un primer acto lento. Como público, ya sabemos por qué Eric y Shelly están siendo perseguidos y la mala intención de Rogue, pero es el ritmo que se siente el que se va cayendo. A pesar de ello, un río de sangre, tripas y extremidades cortadas fluye una vez que nos vamos acercando al tercer acto. Esta es una película más violenta que la anterior por muy lejos, cuando Eric empuja sus intestinos hacia adentro, cuando las extremidades rotas se fusionan y los cráneos se abren como dulces cerebrales. Los fanáticos del gore se regocijarán mientras que los adictos a la acción pueden encontrar la violencia extrema poco imaginativa. Cuando llega el momento de que Eric obtiene sus poderes, Skargard se transforma de un hombre de voz suave y gentil a una máquina de matar. Las escenas más sangrientas de esta película podrían ser demasiado para algunos espectadores. En un momento dado, hay tanta sangre por todas partes. La transformación de Eric en el tipo hijo de John Wick es gradual. Si no lo sabes, el poder de Eric es que es esencialmente invencible. Como una especie de fantasma de venganza y no puede ser asesinado. Pero el razonamiento de esta nueva película es diferente del original. Entonces, al principio básicamente es un saco de boxeo contra los malos. Le dispararon varias veces, lo atropellaron, lo golpearon y lo apuñalaron. Pero a medida que sube de nivel, por así decirlo, Eric alcanza un estado de John Wick por completo. Y sus secuencias de acción finales son ciertamente muy divertidas de ver. En un minuto, una mandíbula es arrancada. Otro minuto, Eric está ensartando a varias personas con una espada. Es decir, todo lo que la trama era va cayendo en una rara película de acción. Algo que empezó como un drama emocional, se convierte en una película de acción sin un propósito claro. Pero bueno, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión sobre esta película. ¿Crees que era necesaria una adaptación para las nuevas generaciones de la película original? ¿Esta película se te hizo buena o se te hizo tediosa terminarla? Me gustaría saber que me dejaras tu opinión en los comentarios. Aunque la película tiene varios puntos negativos, lo gótico de los vestuarios y la producción nos mantendrán sumergidos en su ambiente. Un Eric vestido de cuero caminando bajo la lluvia con pintura negra goteando por su cara y sobre sus músculos definitivamente le atina al aspecto. Pero este no es un concurso de Halloween para el mejor disfraz de The Crow. Tenía que haber una película mucho mejor construida alrededor del personaje. Es especialmente condenatorio porque Skaggart hace que cada punto débil sea mejor en vano. Esta película habría sido un desastre total con un actor de menor rango. El Cuervo puede ser vista de dos maneras y aún así llegar a una misma mala conclusión. Olvidar cualquier comparación con la original o juzgar esta película por sus propios méritos. Dicho esto, sigue siendo una mala adaptación de los cómics de James O'Barr, donde los fanáticos que lo comparen con la película de 1994 estarán muy decepcionados. Y si quieres ver alguna otra opinión de alguna otra película o serie, te dejo algunas a continuación.